Tener un técnico de la magnitud del profe Néstor, por todo lo que has mencionado como en su carrera y también por la persona que es. Con el tiempo ya estamos más de un año y medio con él y la verdad que sí, cuando por ahí te decían la carrera que tuvo el profe, piensa si jugó la... O sea, estás hablando de lo top, top, top. Jugó la final mundial, ha estado en mundiales como jugador y como asistente y todo. Por ahí te esperas una persona soberbia o no soberbia, pero con unas actitudes que por ahí se ven mucho en el fútbol y la verdad que el profe Néstor, además de ser un profesional súper preparado y muy capacitado y que ha aportado, como dices, un montón a mi carrera, es primero una persona a uno muy recomendada. La verdad, estoy muy contento con que el club, con que Melgar tenga un técnico o haya podido traer un técnico de esa magnitud. Ay, 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 ay. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. Lo tocó, lo tocó. Este 4-4-2 se las trae. Esto es Al Ángulo. ¿Qué nos puedes contar un poco de lo que ha sido y lo que ha representado este grande eventín en tu vida y puntualmente alguien como Marco Valencia? Tú hablas de que el futbolista Perú no tiene técnica, de que, además, no nos olvidemos, Ramos también es este grande eventín, Chac es este grande eventín. Y todo esto lo digo porque, claro, a ver, nosotros algunas veces también criticamos mucho el tema de formación de menores, pero hay lugares donde sí se hacen las cosas bien. Y creo que tú y algunos de tus compañeros son la mejor muestra de que eso se puede hacer bien. Cuéntanos un poco qué significa para ti este grande eventín y qué te han aportado como futbolista. Hola, José, ¿qué tal? La verdad, cuando mencionas a este grande eventín, creo que es la mayor razón por la que yo hoy cumplo o estoy en camino a cumplir mis sueños. Ventín llegué a los 11 años, casi 11 años, y de ahí hasta Melgar, que llegué en el 2018, fue donde pasé prácticamente todas las tardes y todos los fines de semana de mi vida que tengo memoria. Personas increíbles, las canchas A1, la ideología, la filosofía, primero formando buenas personas y luego buenos jugadores. De ahí la parte ya futbolística del tema. Creo que nos sirvió mucho que los jugadores pasaran de categorías, o sea, jugábamos desde muy chicos en categorías más grandes. Yo a Chaca Arias lo conozco desde muy chico, desde que yo era muy chico y ahora me lo encuentro y es muy amigo mío, es con quien concentro desde hace ya tres años. Y sí, Ramos es de Ventín, Chaca es de Ventín, bueno, yo, Rasmussen, que es de Melgar, que está a préstamo, es de Ventín, Leo Miflin, Saba, Pedro Ibáñez, Ricardo Betoqui, los más chicos, Kenji Cabrera, y por ahí me olvido uno que otro, pero Ventín lamentablemente tuvo que, por distintos motivos, tuvo que cerrar, pero creo que es un lugar donde, como dices, se hicieron muy bien las cosas a nivel menores. Bueno, gracias a Dios el profe Marco pasó a tomar la unidad técnica de menores en Ventín y la verdad que es una persona a la que le estoy muy agradecido hasta el día de hoy. Tengo mucho contacto con él. Es una persona que sigue en lo suyo en querer ver a los chicos y estar con chicos, pero es una de las personas a las que les debo un montón, de la misma manera a la señora Cata y bueno, a todos los profes que por ahí pasaron por mi formación en Ventín, que fueron unos años increíbles. Y bueno, en base a todo eso creo que lo que mencionas, nosotros por ahí queremos que el fútbol peruano mejore, que progrese, que salga adelante y nos enfocamos en los resultados, en el corto plazo. Ah, Melgar la está yendo bien, ah, la selección fue al mundial, que genial. Pero hay todo un detrás que por ahí se está dejando un poco de lado, que es la reserva se ha reiniciado hace creo un mes, después de dos años que no se juega, menores de la misma manera y creo que es el principal motivo porque por ahí estamos atrasados con todas las regiones, todos los países de Sudamérica a nivel futbolístico. Alec, y en ese proceso formativo, ¿pasaste por distintas posiciones en el campo? Por ejemplo, en algún momento fuiste centro delantero. Ah, no sabes lo que es este de seis. No, no, pero es que te lo digo porque yo lo he visto, por eso quiero que nos lo cuente, quiero que nos lo cuente. ¿Sabes lo que juega de seis? Sí, yo la verdad, yo jugaba antes de llegar a Ventinga a los 11 años, jugaba en el regatas y en el colegio y jugaba más de volante ofensivo, de media punta. Llegué a Venting y Venting jugaba 4-4-2 al principio, entonces no había volante mixto, comencé a jugar de volante central y ahí fueron mis primeros años, de volante central, de volante central, de volante central y no jugaba en los primeros años, en el 2014 que comenzó Federación, no jugaba, era suplente. Y en el 2015, ahí es que el profe Marco me dice hoy, intenta de central, te veo buenas cualidades de central, puedes empeñarte bien ahí. Y la verdad yo no quería, yo decía no, 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 la pelota no pasa mucho por el defensor, por el central no pasa mucho la pelota, no me quiero ver ahí, no, 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 profe, yo me voy a ganar, me acuerdo, le decía yo me voy a ganar mi puesto de seis y no me lo ganaba, seguían pasando los partidos, seguía en la banca y un partido, no me acuerdo quién fue, pero creo que se metió, o le pasó alguna lesión o creo que se mandó una y yo estaba sentado y el profe me miró, dale, vas de central. Obviamente que ahí ya no dice nada, me paré, me metí y desde ahí en el 2015, me acuerdo que comencé jugando de central por un recambio y desde ahí ya me quedé, me quedé como central, a veces por izquierda, a veces por derecha, pero más o menos que así fui retrocediendo, llegué de volante ofensivo, volante seis y terminé, terminé central, pero siempre ahí en el centro, en primera he jugado un poco de lateral por los dos lados cuando se ha necesitado, pero sí, ya creo que me afiancé y la verdad le he agarrado mucho el gusto a la posición, definitivamente tiene que ser en un equipo en el que proponga de atrás y como te digo, el mismo espíritu de chico, de querer tener contacto con la pelota, protagonismo, por ahí un equipo que estaba jugando atrás, no sé si encaja en un equipo en el que por ahí el arquero saque largo o me la pían y solo la largo, pero sí, le agarra mucho cariño y mucho gusto al puesto. Manja, alguien a quien le pasó una experiencia parecida a la tuya, Alec, es la persona que te voy a presentar a continuación, de hecho, el técnico quería que, en un partido oficial de este programa, el técnico quería sacarlo pidió su cambio y él desde adentro del campo dijo, no, yo no salgo. Pedro, la palabra toda tuya. El técnico era Ramón Quiroga, el técnico era Ramón Quiroga, o sea, palabras mayores. Pero el técnico también se puede equivocar, ¿no? ¡No! ¡No, no, no! Estaba empatado, perdíamos y ganamos. Sí, claro. Y hasta donde me acuerdo, el pase de gol para ganarlo fue mío. Fue tuyo. Fue tuyo. Alec, Alec, de hecho, tuviste razón, tuviste razón, la verdad. Alec, de hecho, la persona que tienes a tu costado de prueba física estaba en el banco y el técnico le dijo, ya, muchacho, entras. Y el muchacho que tienes a tu costado dijo, no, profe, el partido está bueno, déjelo ahí. Déjame tranquilo acá. ¿Cómo le vas a hacer eso, David? Es verídica, David. Con esa decisión, ganaron. Qué extraordinario. David fue una decisión tremenda. Poniendo por delante los intereses del grupo. No es el momento. Poniendo por delante los intereses del grupo. ¡Ah! 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 David Chávez Arrúnate. Hola, Ale. ¿Cómo estás? Un abrazo. Saluda, Pedro. Qué bueno verte y verte contento ahora. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Muy bien. Escúchame. Como te decía, me da gusto verte jugar y verte jugar bien. Además, porque estuviste haciendo banco un año y medio, más o menos, entrando de vez en cuando, pero no consolidándote como titular habitual. Y hoy día te veo consolidado como titular habitual. Y la pregunta es, ¿tu técnico es un central? Es un ex-central. Lorenzo jugó un mundial de central. Fue finalista de un mundial. Una final del mundial. O la final del mundial del 90. Y aparte, aparte, ya hablando de técnico, cuando fue ayudante de Pekerman, ha estado en tres mundiales. Dos con Colombia y un mundial con Argentina como ayudante de Pekerman en el 2006. Mi pregunta es la siguiente. Lorenzo ha sido entrenador de Gabriel Gense, que jugaba de central en ese equipo argentino, de Burdizo, del ratón Ayala, de Colochini, no sé, no era central, pero de Sorín. O sea, Lorenzo trabajó con centrales de muchísimo nivel en un mundial. Milito, Colochini. Militi, Gabriel Milito. O sea, tenía ese equipo de 2006. Bueno, por no mencionar que en el equipo de la mitad para adelante estaba Messi, Riquelme, Sabiola, un equipo descomunal el argentino. Ahí trabajó Pekerman con Lorenzo. Puntualmente la pregunta es qué te aportó Lorenzo, porque su llegada coincide con tu mejor momento. ¿En qué te mejoró para verte hoy día jugar todos los partidos y jugando bien, además? Gracias, gracias, Pedro. La verdad que sí, tener un técnico de la magnitud del profe Néstor por todo lo que has mencionado como en su carrera y también por la persona que es. Con el tiempo ya estamos más de un año y medio con él y la verdad que sí, cuando por ahí te decían la carrera que tuvo el profe y piensas si jugó la... O sea, estás hablando de lo top, top, top. Jugó la final mundial, ha estado en mundiales como jugador y como asistente y todo. Por ahí te esperas una persona soberbia o no soberbia, pero con... No sé, con unas actitudes que por ahí se ven mucho en el fútbol y la verdad que el profe Néstor, de más de ser un profesional súper preparado y muy capacitado y que ha aportado, como dices, un montón a mi carrera, es primero una persona a uno muy recomendada, la verdad. Estoy muy contento con que el club, con que Melgar tenga un técnico o haya podido traer un técnico de esa magnitud. También estoy muy contento con que por ahí en Perú está muy acostumbrado a que un técnico pierde tres partidos y lo sacan y los técnicos van cambiando así y en nuestro caso viene la selección Colombia a llevarse a nuestro técnico. Muy contento por él, por el comando técnico en general, que son personas top. Y con respecto a tu pregunta puntual, sí, la verdad que creo que es algo que aportó mucho y no es coincidencia que esté pasando por el mejor momento de mi carrera hasta ahora con la llegada del profe como central porque ha aportado un montón a mi juego, tanto con pelota como sin pelota. Las partes como central, lo más importante hay que dar seguridad, eso me lo metió mucho en la cabeza por ahí. Si bien le gusta salir jugando atrás, le gustan los centrales con buena técnica, si bien para el juego que proponen necesita ese tipo de jugadores que distingan o que sepan medir el riesgo, el riesgo-beneficio y como central no arriesgar y luego algo que sin pelota creo que no se ve mucho acá en Perú que es friccionar en el área, por ahí tomar marcas en el área, prestarle mucha atención a eso, por ahí nos quedamos mucho mirando la pelota y perdemos el hombre y lo que dice el profe, el que te va a hacer el gol es el hombre, pégate a él, a veces hasta terminas dándole la espalda pero pegado al jugador y creo que es algo que también ha ayudado y como digo, no es coincidencia que el equipo defensivamente esté también porque es algo en lo que nos enfocamos muy mucho, o sea, tema videos, tema, o sea, es una persona que se fija mucho en los detalles y defensivamente como te digo, adelante hay mucha creatividad, mucha técnica, mucha inventiva pero defensivamente es todo muy ordenado, muy táctico, tiene que ser todo muy preciso y creo que se ha logrado una compenetración importante de los defensas y no, o sea, creo que otra cosa que ha logrado el profe que es muy importante es la rotación y que no varíe el rendimiento del equipo que creo que también es fundamental para estos partidos tan seguidos que nos tocan y con los viajes de por medio y todo, entonces, la verdad que sí, muy contento con lo que aportó el profe y desearle muchos éxitos en este nuevo reto que creo que le va a ir muy bien por lo preparado que está tanto él como todo el comando técnico. ¿Qué te dijo lo de la jugada de ayer? El partido defensivamente fue muy bueno, creo que no pasaron apuros. Hoy una jugada al final en la que tienes una pelota para sacar largo y enganchas para adentro y el colombiano, ¿no? Te estás riendo porque fue una jugada en la que el costo-beneficio de la jugada estaba importante. Pero déjame sumarle a lo Pedro que creo que él tiene que darse cuenta. Acababa de entrar Lukumi, o sea, estaba mucho más fresco que él. Él venía a jugar 83 minutos y Lukumi había entrado hacía 5. Entonces, ese es algo que también entra en la evaluación de la jugada. O sea, una cosa que te venga a presionar Teo Gutiérrez que está jugando 80 minutos igual que tú y otra que venga a presionarte uno que acaba de, que está con las piernas recién entradas. Y la pregunta es, en el razonamiento del costo-beneficio de la jugada, si bien sacar la larga y habla acá sentadito que es el Sion Verde es muy cómodo, sacar la larga era como sacarte el problema encima, ¿no? Pero enganchas, lleno de fe, lleno de confianza, está muy bien, aplaudo eso, pero te la pica la pelota. Y tú ciertamente reacciones, si se la robas nuevamente se cobra foul. Fue un foul de esos tiros libres, no tenían cómo entrarnos y fue un tiro libre para adentro de esos que menos mal defendimos bien. Pero nuevamente, la pregunta ya la sabes, ¿no? ¿Qué te dijo Lorenzo? Como dijo Diego antes de irnos a la pausa, como acababa de entrar yo pensé que el delantero iba a venir picando con todo, como un delantero que acaba de entrar y ahí creo que fallo en el cálculo porque en verdad vino al trote y engancho y estaba atrás mío, me pone el cuerpo y en mi desesperación me tiro para hacerle la falta y la verdad que creo que el profe se dio cuenta que reconocía el toque que muy mala, que mala mía, levanté la mano y comencé a alentar a la compañera para el tiro libre y marcarlo bien porque sí, teníamos el... en la cancha estaba el marcador y estaba el reloj que es algo que la verdad no me gusta jugar con el reloj ahí y volteo y veo y estaba en el minuto 83 y no me quedo 84 y le comienzo a gritar a la gente dale, vamos, vamos que la sacamos, vamos que la sacamos. Me pegué una... En un ajuste terrible, claro. Por ahí lo más fácil era una larga pero el profe en verdad creo que se dio cuenta que reconocí rápido y no me dijo nada con esa jugada puntual pero sí, como dices, si Militao la tira lateral... y además el enganche fue hacia adentro, ¿no? Eso lo hizo más peligroso. Sí, sí, sí. Pero bueno, si no pasa nada después de la jugada lo único que se acuerda es Pedro, ¿no? No, no creo que sea. No, 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 no. Yo te juro que le iba a preguntar por la misma jugada. Alec también se acuerda de todo lo que se dice. Yo le iba a preguntar por la misma jugada. Pero volvamos a esto de presente. Muy buena pregunta. En ese instante el presente era el... Claro, no, y tiene que pasar la jugada. Si en la pelota parada te quedas pegado a la falta, ¿no? Que me equivoqué, que la fregué, que esto que lo otro. A ver, con todo... Santa María dejó de ser convocado por eso. Literal. Santa María en Brasil no reviente una pelota que termine en gol y... Claro. ¿No? Campeón en México, bicampeón en México y... Igual, ¿no? Alec, Alec, trabajan mucho marcar mientras el equipo ataca. O sea, se concentran mucho en que ustedes junto a Galeano, junto a Orzán... Porque raro que los agarren mal parados para ser un equipo que tiene tanto volumen de ataque y llega con tanta gente. Y eso requiere mucha concentración y mucha comunicación sobre todo entre ustedes. Vigilancia. Vigilancia, se llama, es el concepto. ¿Lo trabajan mucho eso o es algo más que lo conversan con el profe? No, Diego, eso sí es algo que trabajamos. Le llamamos que los defensas atacamos de esa manera. Atacamos como... Porque el profe siempre nos dice estén participando en la jugada. Todos, por más que la jugada esté del otro extremo y es el central derecho y la tenga Lucho Ibérico extremo izquierdo, ¿cómo estás aportando en la jugada? ¿Cómo estás participando? ¿Cómo estás participando? El arquero igual, salido. Nosotros, los defensas, por ahí Orzá o Lalo o los laterales, ¿cómo están participando? Tomando un hombre, tomando al hombre más cerca y creo que es uno de los motivos por los que recuperamos muy rápido y volvemos a atacar o no nos agarran mal parados y no hay esas contras que por ahí nos cuestan en caso haya un extremo muy rápido o un delantero que sea extremadamente rápido o un jugador complicado que te ponga esos balones cortados al espacio como Teo. creo que tomando marca en ataque te ahorras un montón ese problema pero como dices es comunicación más que nada y estar concentrado estar atento por ahí te quedas prendido a la jugada y siempre hay un compañero que está ¡Ey! ¿Cuál es el tuyo? Toma tu hombre toma tu hombre y creo que es algo que trabajamos en la semana. Muy bien. Alec, a propósito de comunicación nos gustaría nos encantaría poder seguir dialogando conversando comunicándonos contigo pero sabemos que también el tiempo para un futbolista sobre todo en términos de descanso es valiosísimo así que lo que nos queda es agradecerte por que hayas estado esta noche con nosotros a pedirle al director que abra un ratito la toma para poder verlo por última vez a David Chávez también dentro de este contexto y nada felicitarte por el gran momento por el que está pasando Melgar por el que estás pasando tú y desearte el mayor de los éxitos porque sabemos que la alegría del cuadro del Melgar sobre todo en el torneo de la sudamericana va a ser una alegría para todo el país y creo que lo necesitamos en cuanto a lo futbolístico y si no creo que la campaña que están haciendo también está logrando que que se genere un matiz dentro de lo ya ocurrido ¿no? Muchas muchas gracias la verdad que sí tenemos tenemos dos finales próximas estamos muy muy enfocados en eso así que nada muchas gracias por la invitación la he pasado bastante bien y nada mandarles un abrazo a todos y a lograr los objetivos para que estemos contentos todos eso David tu despedida también muchísimas gracias por esto y gracias por todas las entrevistas que nos has dejado hoy día también sí sí bueno contentos por esta cobertura un buen resultado igual el empate esperando el miércoles vamos a estar el miércoles así que seguramente podemos tener por ahí una posibilidad de conversar pospartido seguramente y posclasificación que esperamos todos y para ir cerrando muchachos informar el itinerario de Belgar va a entrenar mañana temprano por eso Ale ya tiene que irse a descansar mañana por la mañana en Videna lo van a hacer también el día sábado luego viajarán sobre las 2 de la tarde rumbo a Piura para jugar el partido el domingo pernoctan el domingo es decir no duerme pernoctan ahora también van a decir que es a ti vamos a andar de qué año está escrito para que le vuelva la palabra increíble pernoctan en el hotel y el día lunes ya están entrar en Piura me dicen Piura me dijeron sí me dijeron que parece que entrar en Piura en la mañana y vuelven a Arequipa ya para el día martes hacer el único trabajo previo en Arequipa a lo que será el partido el miércoles contra Deportivo Cali de Arequipa de Arequipa Gracias.